Canto, canto a la mañana Canto, canto a la mañana Canto, canto, canto Canto, canto a la mañana Canto, canto, canto Canto, canto a la mañana Canto, canto a la mañana Otro relato Antes de que cante el gallo Dormido sobre el folio, ese sello Y duro en el corazón el callo Escribo retorcido como todo lo que hago Oye, cago de prises como rápido Y aunque el siguiente párrafo y párrafa del oro Y siempre medio vacío El vaso negativo, nunca positivo El envidio del entusiasmo de esas letras, tío Oye, seas que seas, como a moverlo así Cosas del hip hop, lecturas, autoayuda O llamadas a las armas O todos tan bonitos según como lo miras O me cago en mi vida A la letra suicida y a la mierda con to Oye, hay días, supongo Cantes malos, males cuales sean mal en todos Oye, si dicen algo, llegan Sea bueno, sea malo Lo bueno es que lo malo sea para bien Lo malo es que lo bueno en el fondo no lo es tanto Y de todos modos canto a la mañana y le rezo a mi santo Ya no le pido, le doy gracias si se acaso fuerzas Para los que deparan estas 24 horas Yo en mis monasito atento a esta rama Porque tú sumas más como que mi mona Y si bien que así sea quien soy yo pa' decir nada Oye, canto, canto a la mañana Canto, canto y que le jodan Canto, canto a la mañana, canto, 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 canto. Extraños caminos, los caminos deben caer con Dios. Ni averiguado, ni comprendido, la fe de cada cual y su motivo. Agnóstico ateo, a hostias o a oreo Si convulgas conmigo lo entiendes a pedos, tío, eh Pues claro, claro está lo más oscuro Y podrío, aunque con buena cara Mi movida es corando siempre hacia la misma banda, tío Y veo que no tengo más historias que contar Memorando un muerto, Robic Willard regalló Iba a descojones y era un drama como Toy Y otra vez a solas, lagrimón Regresar al infierno pa' volver aquí otra vez No, 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 no Oye, no, míralo, míralo Oye, no, oye, míralo Míralo, míralo Iba a descojones, pero no Oye, míralo, míralo Mi movida es corando siempre hacia la misma banda, tío Míralo, cánto, cánto, cánto Me has comido el entiende ese pedo, tío Míralo, cánto, cánto Y quiere jodan Míralo, cánto, cánto Míralo, cánto, cánto Canto, cánto a la mañana Canto, cánto, cánto Canto, cánto a la mañana Canto, cánto, y quiere jodan Canto, canto a la mamíada, canto, canto